El acusado más tranquilo sobre la faz de la tierra. Así se definió el exministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, después de conocer la solicitud de la Fiscalía de llevar a juicio al político por posibles casos de secuestro y omisión de documentos oficiales. Dejo que sean los jueces quienes juzguen si un ministro que ha defendido su país bajo el respeto de la ley merece 15 años de cárcel, o si por el contrario la cárcel la merecen aquellos que han puesto en peligro la vida de miles de personas. Se defendía el político este sábado en rueda de prensa. La causa se remonta a agosto de 2019 cuando el barco de rescate Open Arms se vio obligado a permanecer en el mar 21 días con 163 personas a bordo antes de que se le asignara un puerto seguro en el que desembarcar. En la causa se personan 18 partes civiles entre las que se encuentran la propia ONG y el Ayuntamiento de Barcelona, como anunció el pasado enero la alcaldesa de la ciudad. El mismo año el consistorio destinó a la organización 500.000 euros y reclama daños patrimoniales. El próximo 17 de abril el juez Lorenzo Inanelli decidirá si habrá juicio.